La imagen de la Virgen de Fátima volvió a llorar en Toronto, Canadá. Nuestra hermana Marta nos comparte estas imágenes y nos dice lo siguiente. Les comparto esta lagrimación de nuestra madre, queridos hermanos de Semillas de Fe. Sí es cierto que la imagen de Nuestra Señora de Fátima hace tiempo que tiene ojos llenos de lágrimas. Esta tarde, durante rezos de la coronilla a la Divina Misericordia, con las hermanas de la comunidad comenzó a lagrimar aún más. Por favor, compartir estas imágenes para que la humanidad tome conciencia del sufrimiento del corazón de nuestra madre y del sagrado corazón de Jesús. Ella llora por la dureza del corazón del hombre, por la falta de conversión de amor a Dios y por tanta injusticia en el mundo, por los miles de asesinatos de inocentes en el mundo, por los que sufren en las guerras. Las lágrimas de la Virgen, hoy es 12 de marzo del año 2022. Y son las 5, más de las 5 y media de la tarde aquí en Toronto, Canadá. Oremos por la paz en el mundo entero. La madre pide oración, sacrificio, penitencia, ayuno, volverse a Dios. La madre sufre por el sufrimiento de sus hijos, de los más inocentes. Oremos por el sufrimiento de nuestros hermanos en Ucrania y también por todos los países que son oprimidos. Oremos por la injusticia y el error. Oremos por todos los niños que lloran, que sufren. Ella llora con nosotros, porque es nuestra madre.